¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este video en donde vamos a continuar estudiando lo que corresponde a los sujetos procesales fundamentales que ya habíamos visto en anterior video o en anterior clase. Como acusador particular y sujeto procesal fundamental está la víctima. ¿Cómo están? La defensa técnica, el ministerio público, el juez o tribunal. ¿Cómo están? Puede ser conceptualizado como aquella persona física o jurídica distinta del ministerio público que comparece en el proceso penal y busca hacer valer los derechos que le asisten como ofendido o perjudicado por un delito. Delito que es perseguible por la justicia. La figura del acusador particular se presenta en dos contextos dentro de un mismo proceso penal. Puede presentarse como víctima o puede presentarse como querellante. Previamente al estudio de la víctima nos referiremos a lo que establece el artículo 284 del Código de Procedimiento Penal. El mismo que abre la denuncia sea presentada por alguien que no se constituya en sujeto ni parte procesal que dispone parte del artículo 284 del procedimiento penal. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito de acción pública podrá denunciarlo ante la Fiscalía o la Policía Nacional. El artículo citado implica dos supuestos. El primero, que exista la comisión de un delito, tal como estamos subrayando en el cuadro. El segundo supuesto que debe existir, que establece el 284, es que debe haber el conocimiento del hecho por parte de cualquier persona que no necesariamente sea víctima del delito. De acuerdo a Ricardo Tola, en su libro Derecho Penal, el denunciante que no es víctima va a ser conceptualizado como el actor popular. El actor popular es representado en cualquier ciudadano que puede ejercer la acción penal, aunque no haya sido agraviado u ofendido por los hechos que se persiguen, o resulte completamente ajeno a los mismos. Este actor popular o simple denunciante no será parte en el proceso y no incurrirá en responsabilidad alguna, salvo cuando las imputaciones sean falsas o la denuncia haya sido temeraria. Cuando esto suceda, es decir, cuando una denuncia sea calificada como falsa o temeraria, al denunciante, a este actor popular que no es parte en el proceso y no es víctima, se le impondrá el pago de las costas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponderle por los perjuicios y los agravios que pueda causar al denunciado. Así lo ha establecido el artículo 287 del procedimiento penal. Entonces, más allá del actor popular, podremos establecer que un actor fundamental y acusador particular es la víctima. A este respecto, el artículo 76 del Código de Procedimiento Penal, que ha sido modificado y complementado por el artículo 5 de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal del año 2019, establece que se considera víctima a las siguientes. A las personas directamente ofendidas por el delito, al cónyuge o conviviente. A los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, al hijo o padre adoptivo, al heredero testamentario, todos ellos en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido. También se considera víctima a las personas jurídicas en los delitos que les afecten. También pueden ser considerados víctimas aquellas fundaciones y asociaciones legalmente constituidas, siempre y cuando existan delitos que afecten los intereses colectivos o difusos, y siempre que el objeto de la fundación o asociación se vincule directamente con estos intereses. Finalmente, también el artículo 76, modificado por la Ley 1173, considera como víctima al Estado, a través de sus instituciones, en los delitos que le puedan afectar. Vamos a ver esas víctimas qué derechos tienen. La víctima, por sí sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal, aunque no se hubiera constituido en querellante. Aquí lo dispone el artículo 11 del procedimiento penal. Otro derecho de la víctima es que, aun cuando la víctima no hubiera intervenido en el proceso, deberá ser informada por la autoridad responsable de la persecución penal sobre sus derechos, y además podrá ser informada por el juez o tribunal sobre los resultados del proceso, de acuerdo a lo que dispone el artículo 77 del procedimiento penal. También, otro derecho es que la víctima deberá ser notificada con todos los actuados que se realizaren dentro del proceso penal. Otro derecho es que la víctima tendrá la posibilidad de reparación del daño en los casos que sí sea procedente. Otro derecho está en que la víctima podrá recibir desde la comisión del delito atención médica y atención psicológica. El artículo 393, octer de la ley 1173 de abreviación procesal penal del año 2019, ha incorporado como un derecho de la víctima la prohibición desde victimización en los delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres. En este caso, en el caso de producirse delitos contra niños, niñas, adolescentes o mujeres, la autoridad judicial y la autoridad fiscal van a tener o van a disponer, perdón, que los testimonios o declaraciones de la víctima sean realizados por una sola vez y con carácter privado. También dispondrá la autoridad que en las declaraciones podrán contar con el auxilio de familiares o con el auxilio de peritos especializados. También que se deberá utilizar medios especiales y tecnológicos apropiados para garantizar que la declaración del niño, de la niña, de la mujer sea válida en todas las etapas del proceso o sea válida para todas las etapas del proceso. En el caso que deba realizarse diferentes pruebas periciales a la víctima, se concentrará la actividad de los peritos. Por ello, el juez deberá o el fiscal deberán ordenar que actúen de manera conjunta e interdisciplinariamente, protegiendo y preservando la salud y la intimidad de la víctima. Deberes de la víctima Entre los deberes que tiene la víctima están el de coadyuvar con el Ministerio Público en lo que se les requiera. También deberá entregar todos los datos o elementos de prueba con los que la víctima cuente para el esclarecimiento de los hechos. Y finalmente, tendrá el deber de declarar como testigo en las actuaciones de investigación y fundamentalmente en las actuaciones que se vayan a realizar dentro del juicio oral. Les invitamos a suscribirse al canal Estamos concluyendo El tema Despedido a la víctima En la bibliografía La música y el apoyo En pantalla se muestra Muchísimas gracias Comentarios Que puedan tener Por favor Al canal de YouTube O a estas direcciones Muchas gracias